Música Bueno, hay otra persona también muy especial a la cual queremos mucho y en lo personal es como un hermano para mi uno de los más grandes bateristas que ha dado este país así que quiero por favor que reciban con un fuerte aplauso muy fuerte aplauso al señor Darwin Páez Música 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 Yo me llamo Darwin Páez yo grabé las baterías del disco de Miguel Ángel y hoy voy a tocar un par de canciones con él en su lanzamiento y no sé Miguel Ángel para mi es como la fe hecha persona por eso me creo grande porque trabaja muy duro cualquier cosa que te quiere lograr Música 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 y ver el símbolo que es perfecto ¡Suscríbete! 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 Yo soy el guitarrista de la banda y pues llegué aquí recomendado por Darwin me tocamos juntos con Darwin hace un tiempo ya y me habló del proyecto me habló de que era un proyecto que iba a empezar con mucha fuerza y que las canciones eran buenas, que estaba bien hecho y bueno, vinieron conmigo y me mostró las canciones me gustaron mucho, me parece que es un proyecto que como que no se apega como a fórmulas y como a cosas preestablecidas respecto a la música comercial me parece que por encima de lo que pueda hacer el proyecto a nivel comercial pues Miguel Estás creando música desde sus experiencias y desde sus reales y muy tranquilos es un muy buen compositor, es un muy buen cantante que es una persona escénica bien interesante también y pues como persona digamos que que pues es alguien que lo hace sentir uno muy cómodo trabajando que bueno, que cumplió una buena relación y pienso que facilita el hecho de que todos entre nosotros tengamos una buena relación y nosotros más sanos a la hora de alimentar su escenario eso es lo que hacemos nosotros estamos ratificando una amistad ya duradera que fue uno de mis primeros amigos en recibirme acá en Colombia y pues yo muy feliz de hacer parte de este proyecto ya hace mucho tiempo que lo estoy siguiendo viendo todo el esfuerzo y el empeño que ha puesto en ese proyecto y definitivamente veo que es una persona con mucho futuro en el medio de la música acá en Colombia y aquí hay y ahí hay y a mezclarlos, así que por favor quiero que reciban con un fuerte aplauso por favor a Andrés de la Esprilla, un aplauso fuerte para él. Estoy muy agradecido con Miguel, especialmente por haber confiado en mí inicialmente, por haber creído en mi trabajo tanto como productor como ingeniero. La verdad fue un proyecto muy lindo hacer que evocó muchos sentimientos, evocó muchas cosas y la verdad que estoy muy orgulloso de que vine a hablar de la oportunidad de trabajar con él y de ser parte de la producción de este disco. El proyecto la verdad creo que ya llegué mucho al corazón, creo que es un proyecto muy honesto. ¡Aye Chupi! Ustedes están aquí, así que quiero regalarles esta canción. El primer sencillo de mi disco se llama Menas Fácil. Cómo decirle al corazón que nunca más te encontrará que al intentarlo fallo y me lastima el tiempo si sabes bien que me harás falta y me haces un buen cantante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero que hayan disfrutado del concierto. Es un buenísimo cantante, lo conozco hace dos años. Y el restaurante que teníamos donde iba era excelente, se llenaba un montón. Entonces, nos comunicamos, nos estamos representando y espero que así mismo lo representen ahí muy, muy bien. ¡Muy bien! 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 ¡Excelente! ¡Excelente el concierto! ¡Muy bien! ¡Música, canción! ¿Qué canción les gustó más? ¡Me harás falta! ¡Súper! ¡Papelísimo! 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 ¡Papeloso! ¡Papeloso! ¡Muy bien! ¡Es maravilloso! Creo que... El Ángel está cumpliendo un sueño que se ha tenido y yo creo que este es el gran cruz, el cantor, el cantor divino, con canciones, con letras, con buena música.